Estimados maestrantes, reciban un cordial saludo. En esta ocasión les quiero comentar los temas que se revisaron en la asesoría inicial y que algunas personas no pudieron conectarse. La primera es la información institucional. En la UTPL tenemos la visión del humanismo cristiano y la misión de buscar la verdad y formar personas a través de la ciencia para servir a la sociedad. Las competencias genéricas de la UTPL son la vivencia de los valores universales del humanismo de Cristo, comunicación oral y escrita, orientación a la innovación y a la investigación, pensamiento crítico y reflexivo, trabajo en equipo, comunicación en inglés, compromiso e implicación social, comportamiento ético, organización y planificación del tiempo y hablamos de competencias específicas. Es decir, ustedes cuando revisen sus planes académicos observarán que cada materia nos da un conocimiento que nos permitirá tener una competencia general como maestrante de desarrollo. Tenemos una organización en posgrados UTPL que parte de un vice rectorado académico que está encargado de las políticas académicas generales, la innovación del currículo, la formación y evaluación docente. Y tenemos una dirección de posgrados que trabaja con políticas y criterios para la gestión de la oferta, seguimiento de la planificación semestral y la calidad de los programas. Y la dirección del programa que se encarga del cumplimiento de políticas académicas y calidad de los programas de posgrado. La modalidad de estudios, nuestro modelo de estudios está basado en competencias. Estas que les comentaba que están conformándose a partir de los conocimientos que recibe el estudiante en cada materia. Y los contenidos están estructurados en módulos. Los módulos se distribuyen en horas de aprendizaje en contacto con el docente, aprendizaje práctico experimental y trabajo autónomo. Cuando ustedes vayan a mirar sus planes académicos observarán que cada módulo se evalúa de la siguiente forma. El 35% de la nota está determinado en actividades de aprendizaje en contacto con el docente. El 30% en práctico experimental y el 35% en el aprendizaje autónomo. Se evalúa en una escala de 10 puntos y la nota mínima para aprobar es 7 puntos. Si usted no tiene estos 7 puntos, entonces debe presentarse a una evaluación de recuperación sobre el 35% de la nota total. El sistema de acompañamiento se da a través de tutorías síncronas y tutorías asíncronas. Todo lo síncrono tiene que ver con clases, tutorías en línea, videocolaboraciones, etc. Y lo asíncrono son las tareas, los foros o las grabaciones en audio como las que estamos mirando ahora. Ahora, algunos temas generales de la maestría de desarrollo local. Esta parte de evidenciar algunos problemas en los planes de desarrollo regional, como el desequilibrio y asimetría en el desarrollo regional, bajos niveles de innovación, economía marginal con respecto a los centros económicos del país, actividades productivas primarias con poca generación de valor agregado, desarrollo no orientado a la sostenibilidad, centralismo en temas de recursos estratégicos, alta dependencia financiera de los gobiernos locales respecto del gobierno nacional, etc. En este sentido, se construyó una malla académica. Ustedes ven acá, tenemos dos semestres, semestre 1 y 2. El primer semestre es el que están cursando ahora y en estas tres materias, teorías de desarrollo territorial, desarrollo económico local 1 y titulación 1. El segundo semestre tendrán estas materias que están dentro de la unidad de formación disciplinar avanzada, que es planificación y ordenamiento territorial y políticas públicas y prospectivas. La malla académica se conforma, como ustedes aquí ven, cada materia tiene un color, cada color corresponde a una unidad de conocimiento. La unidad de formación disciplinar avanzada agrupa las materias donde se desarrolla la parte conceptual y metodológica de la maestría. La unidad de investigación, los componentes que son aplicados a las líneas de investigación de la maestría. Y les pueden orientar para desarrollar el trabajo de titulación en caso de que elijan la opción. Y la unidad de titulación, los componentes de acuerdo a la opción elegida. Nosotros tenemos tres líneas de investigación. Desarrollo local hacia la sostenibilidad, gestión territorial y políticas públicas. Cada línea determina o responde a una necesidad y los módulos también están vinculados a esta línea de investigación. Por ejemplo, a la línea de investigación de desarrollo local hacia la sostenibilidad, están vinculados los módulos de teorías del desarrollo territorial y desarrollo económico local 1. Justamente lo que están mirando ahora. A la línea de gestión del territorio, están vinculados los módulos de planificación y ordenamiento, instrumentos para la gestión, iniciativas locales para el desarrollo, desarrollo económico local 2 y proyectos. Y para la línea 3, políticas públicas y perspectiva y titulación 1 y 2. En este primer bimestre, ustedes tienen tres materias. Teorías, desarrollo económico local, teorías de desarrollo territorial y análisis, perdón, y titulación 1. Titulación 1 está formada por dos componentes o dos partes. Una parte es análisis espacial y la otra parte es análisis estadístico. Cada materia está distribuida en cuatro semanas, que es lo que dura un módulo académico. Y también tienen la materia que se llama asesoría del sistema. Esta es una materia que es aprobatoria, aunque no está, si ustedes miran, no está en la malla académica. Sí, es una materia que ustedes tienen que aprobar y para cuando ustedes se gradúen, necesitan haber aprobado titulación 1. La maestría, bueno, cada semestre dura 16 semanas. Está conformado por dos bimestres. Cada bimestre dura ocho semanas. Y por semana ustedes tienen dos horas de videocolaboración y dos horas de tutoría. Tienen dentro de estas actividades síncronas, asíncronas. Tienen algunas que son obligatorias y otras que no son obligatorias. Este es el horario que ustedes ya lo han revisado. Y también les quiero comentar aquí que los trabajos que ustedes presentan generalmente tienen que estar referenciados por algún sistema de citas. Por ejemplo, el APA, el Chicago, etcétera. Ustedes ya recibieron una capacitación sobre cómo citar. Pueden utilizar el que el profesor les comente o el que maneja. La parte de titulación, nosotros tenemos dos opciones. O nivel nacional, se determinan dos opciones de titulación. Un examen complexivo y un trabajo de titulación. Ustedes, el trabajo de titulación o lo que se conoce como tesis, puede usted elegir, ¿no? El tema que quiere hacer. Pero también puede usted ubicarse dentro de un programa de graduación masivo que se está proponiendo por parte del doctor Fabián Reyes Bueno. Bueno, esto se comentará más adelante en la materia de titulación 1. Para incorporarse, usted tiene que presentar o tanto defender su trabajo de titulación o presentarse a dar este examen complexivo. Cuando usted esté en el semestre 2, usted va a recibir una materia que se llama titulación 2. En esta materia, usted tendrá que prepararse, ¿sí? Va a tener un profesor designado que le va a preparar para su examen complexivo. Y tendrá un profesor designado que le va a preparar para terminar su tesis. ¿Sí? Y de esta manera, usted cuando termine el segundo semestre, debería ya tener terminado tu tesis o su trabajo de titulación o bien sea su preparación para el examen complexivo. Eso es todo. Muchas gracias.